Me voy a montar el aguajate ahí Hola gente, gracias por entrar a nuestro canal a continuación estaremos dando algunos tópicos interesantes por ejemplo algo interesante es que durante nuestra abonada pudimos notar que cuando se le agregaba el abono en la parte central del mismo tronco ésta tendía a morirse es decir, cuando vayan a abonar rieguenle más o menos a una distancia prudente de dos pies a la redonda con un radio de dos pies para evitar que las plantas se mueran estaba ya en la tierra pero se me olvidó hacerle un video acerca de esas plantas y notamos que las plantas se morían cuando se les regaba el abono alrededor de ella muy cerca porque el abono tiende a ser muy caliente, muy fuerte por decirlo así se podría decir que tiene demasiado exceso de nutrientes y eso le hace daño es decir, que la planta debe tener un equilibrio, un balance ni tanto ni tampoco así mismo como el exceso de agua en la planta de los limones por ejemplo en la planta de los limones cuando la planta de limón tiene mucha agua tiende a ponerse amarilla es decir, que la planta de limón también es afectada por lo que es el exceso de agua la planta del aguacate también de ese mismo modo tienden a ponerse un poco seca las hojas se marean se ponen un poco pálida y así mismo las hojas tienden a ponerse también para abajo como un poco triste y así en este vídeo pueden ver estamos viendo la finca ve como iba y va bastante bien hay un gran porciento de plantas ya en producción no la finca completa pero si gran parte de ella ya está avanzando ahí pueden ver como está alrededor como pueden ver cuando ya la planta está en producción tienden a haber menos hierba porque ella misma echan unas hojas que evitan que la maleza crezca la maleza cuando está pequeña hay que aprovecharla porque si llegamos a dejar que la maleza crezca entonces ella echa una semilla y esa semilla a su vez echa como 5 semillas más es decir que cuando la mata la hierba se en semilla es peor porque crecen más plantas y hay que mantenerla por decirlo así la raya hay que mantenerla quemando la tierra hay que quemar la hierba cuando ya está en semilla es decir cuando ya está germinando y está subiendo a una altura más o menos de medio pies y así ustedes mantendrán su huerto y su finca de una manera considerable y bien porque la maleza tienden a crear muchas plagas muchas tienden a crear muchas insectos insectos arañas y eso se cruza para su plantas pues ya te saben suscríbanse y denle like al video recuerden que por este medio estaremos subiendo más contenido buenas para todos y todas